Hola soy Gina Rojas, hoy les quiero mostrar un trabajo que realicé durante una sesión de trabajo pero fue algo así como que sucedió, ocurrió, tuve un cliente, un chico, sí, trabajé con un chico porque ya no lo crean, y me dijo quiero el cabello platinado, después me dijo que lo quería como gris después que lo quería canoso, después que mejor ya no lo quería de ese color, me volvió loca pero entonces al final terminamos haciendo todo, le puse el negro, se lo puse platinado, se lo puse gris, le hice cana pues la verdad que fue un tema de probar, de experimentar y eso es lo bueno de esta profesión que a uno lo retan y bueno nada, él se fue, yo no grabé absolutamente nada y decidí buscar un amigo que se llama Brian el canal de YouTube de él se llama Un Psicopata Más, se lo voy a dejar aquí en la caja de descripciones para que lo sigan y vean lo hermoso que lo dejé, porque quedó bellísimo no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones que están acá darle like a este video y comentar que les parece si Brian, Un Psicopata Más, quedó más guapo ahora con el cabello gris, plateado, canoso, no sé, ustedes decidan este es mi modelo Brian, un youtuber por cierto, saluda y acá vemos, tiene una base negra, una altura 1 él se ha hecho ya trabajos de decoloración acá tenemos un 7 y 8, más o menos, porque fíjense lo verde que está hay residuo de marrón, no significa que él llegó a una altura 7 en algunos lados en alguna altura llegó 8 o 9, en algunas partes aclaró más y aquí tenemos este cabello bastante blanco, en una altura 11 por eso tenemos un color mucho más claro este cabello está liso, ya sea porque se ha hecho queratina y el exceso de decolorado aquí tenemos unos rizos estupendos, vamos a ver si lo cortamos o no lo cortamos y aquí tenemos unos rizos estupendos, vamos a ver si lo cortamos entonces, vamos a ver si lo cortamos Estoy haciendo las mechas negras Vamos a ver si me sale esta vaina Si no te hacen un ridículo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿O les gustaba más con su cabello azul, turquesa, negro, manchado, verdoso? A mí me parecía que con ese cabello gris quedó así como interesante, guapo De hecho vi que cambió en su canal el header y puso el trabajo de él con su cabello gris No sé si se fijaron que yo me salté la parte de trabajarle el cabello gris en la raíz Me equivoqué, olvidé colocar el tinte negro de primero y luego lo corregí Me gusta cuando me equivoco dejarlo reflejado en mis videos porque quiero que ustedes se den cuenta De que estas cosas pueden suceder a veces uno con el apuro, con tantas cosas que hacer Se les olvida ciertos detalles y bueno de eso se trata también ir resolviendo y solucionando problemas O situaciones que se nos presentan durante un proceso químico De todas maneras de verdad que disfruté muchísimo y espero que ustedes también hayan podido aprovecharlo Comentenme, digan que les pareció, que les pareció esta técnica La verdad que yo no la había visto en ningún lado sino que fue un tema a raíz del chico que se los hice Y quise replicarlo y Brian se ofreció voluntariamente cuando yo lo llamé y le dije vente a ser de modelo Bueno, un besito, denle like, comenten y nos vemos en un próximo video Chao Chao